¡Hola, YouTube! ¿Cómo están? Bienvenidos a otra videoreacción más. Espero se estén divirtiendo con todos los canales y el harto contenido que va a haber. Bienvenidos a YAKAS. Siempre encima mío, porque les gusta estar encima, está mi precioso chat. Saluden preciosuras, ahí están. Mírenlos qué bonitos, qué guapos que son. Si quieres ser más guapo de lo que ya eres, recuerda venir al chat. De hecho, en este momento somos 2.300 personas, así que... ¡Vengan aquí a pasar momentos con nosotros, mis amores! ¡Vengan, vengan, vengan! Y estaremos reaccionando al video de Capitán Gato. ¡Vamos allá! ¡Let's fucking go! ...la tenga más grande que yo, se llevará 10.000 bits. No, no, espera, pero no de eso que estás pensando. ¡Ah! ¡Está presentado, Snape! Ya debes haber visto este juego antes. Son chiclosas. Pero... ...es en los celulares antiguos. La dinámica es sencilla. Voy a hacer una apuntación indirecta y si los streamers la superan, ganan. Por último, recuerda suscribirte, ya que el mes anterior regalamos 100 dólares a estos suscriptores random. Y de hecho, ¿sabes qué? ¡Bum! Estos 5 suscriptores aleatorios acaban de ganar Discord Nitro. Revisen su mensaje directo, ya que ahí está. Y si tú quieres ganar dinero o sorpresas aleatorias, suscríbete. Es gratis y me ayudas un montón. Dicho esto, empezamos. Neta que el gatito es el MrBeast. ¡Delátame! Se está volviendo el fucking MrBeast. ¡Ojo! El gatito bonito, ¿eh? Literalmente dando dinero. ¡Qué god, gato! Estoy muy orgullosa de gato, de verdad. Ha llegado súper lejos. Y es YouTube, hay videos donde vamos a ver quién tiene la culebra más grande que yo. ¿Cómo? Si te lo digas así, tal vez suena un poco mal. Sí. No te preocupes, ahora te lo voy a explicar. Como pueden ver, estoy ahora mismo en Snake. Un juego de la culebra donde lo que tienes que hacer es comer esos tomates rojos y hacer que tu culebra crezca. Vamos a hacer un récord. Y el streamer que logre superar mi récord le voy a donar 10.000. Vamos a ver cuánto logro hacer. 3, 2, 1. Vamos allá. Tenemos que hacer un buen puntaje. Igual no soy tan bueno en este juego. Lo voy avisando desde ahorita. Pero tengo lo que se le dice algo comúnmente conocido como instinto gay. Va, vamos 50. Ok, es un buen puntaje, 50. ¿Qué puede venir siendo considerado un buen? No entiendo. Tienes el instinto gay. Comprendo, gato. Un puntaje. No me quejo con 50. 74. Ok, ok, ok. ¿Quién es el instinto? La culebra ya empieza. A partir de aquí ya me empieza a doler ya. ¿Cómo dices? 85. Es que soy full traigar. Se pasaba Snake, ¿no? Ay, si ya cuando la tienes tan grande es muy difícil manejarla. Me encanta el editar de gato. Uf, casi pierdo ahí. ¡Oh, Dios! ¡Ay, amigo! ¡No! ¡Por fin del tweet! Bueno, ok. 119. Oigan, quiero intentar esto. Quiero intentarlo. Ya otro día jugamos a Snake o después. Si nos da tiempo después del Reddit, jugamos. Tío, el puntaje que hemos logrado hacer después de este rato. Por lo que ahora solamente vamos a ver qué streamer puede lograr superar este puntaje. El premio 10.000 bits. Vamos a ver qué hay. Tenemos a Fernan. Oye, ¿Fernan me hará caso? Le puedo preguntar. Le puedo preguntar de tranqui. Hola, Fernan. Estoy grabando un video buscando streamers que hagan más puntaje que yo en la culebra. Si lo superas, te doy 10k de bits. Podrías intentarlo, si no, no hay problema. Gracias de todas formas. ¡Vamos ya, Fernan! Estoy grabando un video buscando streamers que hagan más puntaje que yo. Capitán, acepto el reto. ¡Oh, le aceptó! ¡Ojo! Y acepto el reto. Snake, ¿de qué? Pero para eso me tengo que quedarse en internet. Lo buscas como Snake en ba... ¡Qué god, el Fernan! ¡Dios! Vale, Capitán. De hecho, lo voy a hacer. Ya me dieron más ganas porque me has dicho cómo hacerlo. 100 puntos. Está facilito, ¿eh? Sin esforzarme, te saco 300. ¡Ah, bueno! Pero vale, chicos, mira. Entonces, mientras tanto, vamos a ir con Nimu. ¿Qué le trajo por acá? ¿Qué está haciendo Nimu? No está haciendo nada. Vamos con Nimu entre tanto entre que Fernan lo va pensando entonces. 100 bits a Nimu. Vamos a ver qué dice. Capitán Gato, Capitán Gato. Nimu, te doy 10k de bits. Lo buscas como Snake en Google. ¡Jalas! ¡Obvio! 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 Lo que me encanta de Nimu es la energía que desprende de verdad. ¡Obvio! ¡Obvio! ¡Lo adoro! ¡Me encanta! ¡Es muy linda! ¡Hola, Rascuna hermosa! ¡Presenta y mucha! Nimu! Nimu acepta el reto igual que Fernan. Vamos a ver si Nimu lo consigue entonces. ¿Ve cómo se juega? Voy a intentar. ¿Cuántas veces? Un solo intento, pero haz uno de prueba. Un solo intento, ¿eh? Me sirve. Gracias. Este es de prueba, ¿ok? Ok, listo. Me morí para... Ok. ...con la prueba. ¡Y arranca, Nimu! Vamos a ver, ¿eh? Vamos a ver, ¿eh? Cabalita, Nimu. ¿Qué le pasa? Yo que pierdo porque me pongo a toser. ¿Cuál es el récord de Capitán Gato? Dígale, dígale. 19, la p*** que me parió. ¡Hala! ¿Cómo sabe? ¿Cómo se enteró? Uy, me parece que ya cagué fós y son 19. Acá la actitud, loco, es lo que te hace ganar. Yo soy buenísima. ¡No! ¡No! Pero, loco, la intención es lo que cuenta. Nimu, ¿algún saludo para el video? Saludos para los subugatitos. ¡Qué grande! ¡Purecita! Ojalá que te mejores, Nimu. Te doy una bendita. ¿Una bendita? No. Les juro que yo estaba igual hace dos semanas, ¿eh? En plan de... ¡Hola, ch... Muriendo, me dio santísimo. Ok, siguiente. Par... No, es que Parfa es muy tryhard. Parfa sí supera el récord. ¡El Parfa! Vamos a preguntar si ando cupado. Che, ¿andas o...? ¡El Parfa! Gracias por no votarme en el evento de... De Rey del Corazón. Parfa. ¡Ah! ¡Farfa! Eso fue porque bailaste Fortnite. Gracias, dude. De verdad. ¿Cupado para superar un reto? Vamos a ver qué dice. La música, ¿qué pedo? ¿Qué te encanta? ¿Qué es y qué? ¿Juego podrido o pochoclo? ¿Qué te está haciendo? ¿Querés hablar en Discord? ¿Qué mierda querés? Va, va, va. Ok, ya voy a llamarle entonces. A ver. ¡Hola! Hasta acá se escucha la música. ¡Qué increíble! ¿Qué pasó? ¿Cuál es el reto? Se va dando un reto que se llama... El streamer que tenga la culebra más grande que yo... Se lleva 10.000 leads. ¿Y dónde... ¿Dónde se entrega la cola? Digo, ¿dónde... ¿Dónde es lo de la culebra? ¿Cómo? Google Snake. Claro, Google Snake. Ya entendí. Creí que Farfa iba a agarrar y si iba a parar y iba a decir... Bueno, empiezo. O sea, va a bajarse el cierre o algo de broma, ¿saben? Intento. Mucha suerte, Farfa. Son 3.000. ¡Fernan, ya! ¡Ay, no! Ok. Mientras que Farfa va haciendo esto, me están diciendo que Fernan ya está jugando Snake. Así que voy a ir con Fernan. Pero, editor, quédate con Farfa y muestra cómo termina este clip. Oh, no. Ven conmigo, editor. Ven conmigo. ¡Ojo! Veremos a Fernan jugando ya al Snake. Vamos a terminar primero de ver qué tal le va a Fernan porque pues justo se puso a jugar. Y de ahí volvemos con Farfa. Ah, entiendo ya la dificultad. Porque va siendo más larga la cola y te puede dar con tu propia cola, ¿no? ¿Podrás superar mi récord, Fernan? Vamos a verlo. Creo que lo voy a intentar. La verdad es que solo lo voy a intentar una vez. Ay. Si tras una vez pierdo, lo dejo de intentar porque se toma bastante tiempo, ¿no? Seguramente fue Shadone y estuvo mínimo acá, vamos. 30 minutos, boludo. Ay, no sé si me la estoy jugando demasiado. 49. La música. Ay, mira eso. ¿Dónde la pones? Apreciad el mejor gameplay del mundo, tíos. Apreciad lo que es el verdadero gameplay hispanobarlante, por favor. ¿Qué jugaba? Esto jugaba pequeño. Ah, bueno. Bueno, nada, nada, nada. 55. ¡A la p... Está jugando bien. Ahora, capitán gato subido. Junté a 50 streamers para que me reten a superarme en el juego de boda de hulco. Vale, estrategia es esta, ¿eh? Hacer que tu cuerpo ocupe la menor cantidad. El gato todo cursa de ahí. Junté a 50 streamers. Todo cursa de ahí. El pobre. No. No. Tidá de espacio posible en la pantalla para que no te tropieces con tu propio cuerpo. Fernan, me va a quitar 10K. No puede ser. No, al arcagué, boludo. Ya está, boludo. Pues dice en el chat. Mi triste puntaje. Espero ser más bajo a todos. Yo juego con estrategia. Yo no nací ayer. Señor gato, si me estás viendo. Aquí estoy. ¿Sabes cuál es el problema? Que me empiezo a poner nervioso. No porque el juego sea difícil. ¿Qué dice? ¿Qué dice? No me distraigan. No me distraigan, cabrones. Ustedes son misos. Por favor, me vas a dejar tu pobre. Cinco más. Cuatro más. Tres más. Me la juego, me la juego. No. Verdad, no. Uno más. Amigo, eh. Y los quiero ver. Que se caigan, eh. Que rolen, que rolen. Pero ya. Toma tu cien. Oh, my God. Gracias, gato. Veo que eres un hombre de palabra, eh. Pollo. Otro diez mil, gato. Si llego a ciento veinticinco. ¿Hay huevos o no hay huevos? No. Primera ciudad que Laura llegue. No, gato. No hay huevos. Oye, buenísimo. Le superó, eh. Ojo. Ojo. Pero pues no hubo huevos, gente. No huevos. No huevos, chat. No huevos. No huevos. No huevos. No huevos. Así es. Llegar a cien puntos. Técnicamente eran ciento diecinueve. Pero igual me parece que lo va a superar. Sí, ya lo consiguió. Cinco mil bits le dieron. Cinco mil. ¿Cómo le donan? Eh, a mí no me donan. ¿Alguien quiere donar para apreciar el video? Eh. Ah, eh, no. Bueno, pues la fecha ya es. Ya llegué hasta el récord hace rato ya, Fernan. Vamos a dejar a Fernan siguiendo jugando. Me acaba de donar un bit, ya es no va. Eh, no, no te lo vamos a poner en el video. Ya, cuarenta y seis me puso favor. ¡Ey! ¡Dono tres K! Eh, muchísimas gracias. Aproxima que no tres K. ¿Qué pasó? Nada, me volví al toque. Aplastaron a Nova como una mosca. Por cierto, tengo un videíto en el canal principal pronto con Nova. Otro más, eh. Estén muy atentos que está muy got este video. Lo estamos preparando. De hecho, tengo que ir a patear a Nova que me grabe rápido. Pero se viene videíto, otro video con Nova, gente. La verdad. Poco a poco haciendo colaboracioncitas got en el canal principal, eh. Poquito a poco. Tenemos uno con Chessy, con Karma, con Nova. Tenemos ya, vamos a tener dos. Ay, a ver, ¿a quién es más invito al canal principal? ¡Ojo! Dicen así, sí, sí, sí. ¡Qué boludo! ¿Cuánto? ¿Hiciste cuánto? ¿46? ¿46, 49, por ahí? Hidoxi, muchísimas gracias, Hidoxi, por esas cinco suscripciones. Un beso para ti, precioso. Muchísimas gracias, de verdad. Oh, my God. Primera vez que leo tu nombrecito, de verdad. Gracias, gracias. Te como a besos. Gracias, guapo. Gracias. Ok, bueno. ¿Algún mensaje para el video? Porfa. Nah, boludo. ¿Cómo va a andar tres jariando en un jueguito de viburita? La chica de tu madre. Estoy probando acá. Quiero saber cuánto era tu record. 1.500 nomás. Oh, 1.500, gorda. Sin por sí la sé, 1.500. Entramos por acá a Star Yuki, la cual está en directo con un mono. Una gran de Star Yuki. Vamos a preguntarle si es que acepta el reto. La vez pasada la vi haciendo cosplay de Jinx. La vi haciendo cosplay de Jinx. Fue súper God. Estaba muy God. Hacen súper bien los cosplays. What the fuck? Me quedé en plan, no mames. De verdad. Dice acá. Yo te conozco, dice acá. Usted quién es, Jinx? Sí. Te miro. Te miro. Te miro. Lo que ya... Te miro. Si había leído tu nombre antes, ¿me perdonas? Lo que ya... Es el del video. No mames. No mames. Dios, tengo déficit de atención. Perdón. A ver. Espérate, Jinoxi. ¿Es el mismo? ¿Es el mismo? No, venga. Se ha cambiado el nombre. Eres tú, de verdad. ¿De verdad eres tú? ¿Sí es? ¿Qué haces aquí? Muchas gracias. ¿Qué haces aquí, precioso? Pues felicidades por salir en el video de Gato. Felicitaciones. De verdad, qué lindo. Gracias por donarle. Ok. No. No te vayas. Felicitaciones. De verdad, qué lindo. Y gracias por apoyar a mis amics. De verdad, qué lindo. Me hace muy feliz que de 300 whiskas. 3.000, pero es 1.000 whiskas. Ay, qué lindo. De verdad, muchas gracias. 3K. Eh, muchísimas gracias. Aproximo que no 3K. Por donde mi editor. ¿Qué pasó? Ah, me murió al toque, boludo. Me hace muy feliz. ¿Hiciste cuánto? 46. La verdad, nada más felicitando a mis amiguitos felices. Entonces, muchas gracias, de verdad. Es 49, por ahí. Gracias. Ok, bueno. ¿Algún mensaje para el video? Por favor. Nah, boludo. ¿Cómo van a andar 3K? Cargando un jueguito de... Por cierto, la preciosa. ¿Qué? 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 Ah, gracias. Muchas gracias, precioso. Gracias. Chicos, agradezcanle. Se hayan educados. Ya les he enseñado. Tienen que agradecer. Tienen que agradecer, chicos. Ya saben, con todos los que donan, tienen que agradecer, chicos. Que si no, no tendrían subs. Así que digan, gracias, Gidoxi. Gracias, Twisted. Gracias. Y siempre que alguien done, tienen que decir eso. Vale, muy bien. Se hayan educados, chicos. Así me gusta. Muy bien. Muchísimas gracias, papo. Muchísimas gracias, papo. Muchísimas gracias. Quiero saber cuánto era tu récord. 1.500 nomás. Oh, 1.500. Gordo, es imposible hacer 1.500. Entramos por acá a Star Yuki, la cual está en directo con un mono. Una gran de Star Yuki. Vamos a preguntarle si es que acepta el reto. Si me gana Star Yuki, ya se acaba el video, ¿va? Pero... ¡Gato, gato! No, tendrás que pasar. Tendrás que pasar de nuevo. Ahora mismo están las alertas. Vas a estar aquí media hora. Bueno, díganle a Star Yuki que si quiere aceptar el reto... Que le estoy llamando por discordar. Me hiciste famosa en YouTube con el clip de la... ¿De la en serio? No puede ser. No necesito contexto. ¿Qué pasa? Estamos viendo videitas de Capitán Gata y apareció quien le donó a Capitán, el amable Hidoxi. Hidoxi, Hidoxi, Hidoxi. Perdón, si lo pronuncia mal. ¿Me perdonas? Y pues le donó a Gata en su video y salió. Tuvo un tremendo cameo. Felicidades. Donó 3.000 bits. Y nos ha venido a donar aquí a la comunidad. Muchas gracias. Happy Raccoon noises. Entonces, y pues nada. Y la verdad, estás suscrito y todo. Yo participé en el stream de Star Yuki en el que estuvo cosplayando de Ijin. ¿En serio, Gabigoshi? Yo también estuve viendo, pero no comentaba. Me da vergüencita. Pasa que no suelo comentar en streamings. Porque cuando me ven con el partner, ¿no? Al toque como que me prestan atención y como que distrae el directo y me da vergüencita incomodar el directo del streamer, ¿no? A mí, a mí, personalmente. Entonces, por eso me suelo quedar calladita viendo directos. Pacolo, muchísimas gracias. Precuro que está pasando. Gracias. Muchísimas gracias, Pacolo, guapo. Besitos para ti. Espera, tú también estás aquí en el video. ¿Estás en el video? Espera, estás justo ahí. Es el mismo. ¿Qué hacen aquí? Hola, precioso. Bienvenido. ¿Qué hacen hoy? Momentos épicos del anime. Crossovers épicos del anime. ¿Qué es esto? Están aquí. ¡Qué lindos! Muchas gracias. Me hacen muy feliz. Gracias. Bienvenido, Pacolo. Gracias por regalar esas subs. Chicos, agradezcan. Agradezcan. Sean educados. Por favor, compórtense. Vale, muy bien. Somos una comunidad educada. Tenemos que agradecer todas las aportaciones, por favor. Gracias. Muchas gracias. De verdad, gracias, chiquillos. Qué lindos. Es el día del cameo. El día del crossover. Del multiverso. Es el multiverso, gente. ¡Ey, Pacolo! Otras 10 subs. ¡Qué regalas! ¡Miren! ¡No, no, no! ¡Ey, Pacolo! Editor, ponen el video al Pacolo. Tengo a los famosos en mi chat. ¡Pacolo! Grande. ¡Vamos! ¿Vamos con Michifu, entonces? ¿Qué onda, Michifu? ¿Halas por un reto por 10k de bits? ¿Ya? Este. ¿Cuánto ha sido tu récord? No te puedo decir. ¡Que no le digan el récord! ¡No le digan! Vamos a jugar. Michifu es el streamer de la próxima generación. Dice, voy a poner... Porque acá no se escucha nada. Un grande. Tenemos que tener cuidado, ¿eh? Tenemos que guardarnos. Es que este multiverso es muy interesante, amigo. ¿Quieres saber hasta cuánto va a llegar? Es muy bueno. Ven, ¿hasta dónde llegaré? Exacto. ¿Hasta dónde llegará? No, es bueno, amigo. Es bueno. Está muy larga mi serpiente, ven. Vaya. Ok, este puede ser mi pendiente. ¡No! ¡El récord era así en el 19! Igualmente, gracias por pasarte, bebé. Ese es el chico que me decían mucho como que... Bueno, este es un Michifu. Clara con él en un evento de Minecraft en el que estuve. No lo conocía, pero pues ahora ya lo conozco. O sea, me refiero... De nombre, ¿no? O sea, lo estoy viendo. Y pues... Es que pena que ese día en el evento no era muy sociable. Qué penita, la verdad. ¡Ojo el siguiente streamer! ¿Está? Ahora sí. Vale, voy a ver. ¿Está Yuki? Ahora está profesional, ¿no? ¿Cómo está, Capitán? ¡Hola! Yuki, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¡Hola, Capitán! Perdón que interrumpa tu stream, sino que quería preguntar. No pasa nada. Si aceptas un reto por... Michu, Michu. Te amo Michu. ¿Es Michu o Michifu? A ver. A ver, vamos a decirle Michu o Michifu. ¿Pero él estuvo en el evento? No estuvo. A ver. Siempre me equivoco. Estoy bien tonta. ¡Ay, Paco! No les debo suscribirte dos meses. Gracias. No hablan. O sea, estaban aquí en mi chat estos dos y no hablan. Son bien calladitos. Es Michu. Michifu es otro. Es Michu. Ah, vale, vale. Perdón. Ya me funaron. Ya me funaron, ¿cierto? Ya estuve, ya. Pi, pi, pi. Me voy a ir como el chavo así, ¿no? Pi, pi, pi. Funada. Por torpe. Me queda la colita ahí. Listo. Ya está. Ya estuvo. Ya me fui. Sí estuvo. Mirar desde... Miran desde los cielos. Literalmente miran desde los cielos. Pi, pi, pi. Oigan, ¿saben qué me quiero mandar a hacer? Un asset donde tenga como los cositos de... O sea, ese... ¿Cómo se dice esto? Esa vaina que hacen cuando te vas. El palito con la telita que amarras tus cosas. Debería hacerme uno. Estaría bien gota y me voy toda triste así, ¿no? Estaría súper gota hacerme uno. Estaría muy chistoso. No me hagan... Hola, Yuki. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Capi. Perdón que interrumpa tu stream, sino que quería preguntar... No pasa nada. Si aceptas un reto por 10.000 bits, que puedes superar mi puntaje en Snake. ¿Tu puntaje en Snake? Ok. ¿Cuál es tu récord? No te lo puedo decir, pero te juega y hasta lo que aguantes. Vale, está bien. Está perfecto. La del chavo del 8. Hoy me tocaba jugar así, jueguitos movitos estos. Sí, sí, sí. Ese mero, Capi. Y bueno, este me sirve. Confiamos en ti y todos depositamos nuestra confianza en ti. Ay, no, no me digas eso. Me va a sentir peor. Tenemos que estar yo aquí y vamos a ver cuánto consigue. Al parecer es una jugadora profesional de este juego. Atención. Uy, uy, no. Hola, Raccoon, ya vine del trabajo y de que me perdí. No. ¿Cómo, Brisson? Hola, bienvenido, querida. Seáis guapos, bienvenido. Espérate, espérate, espérate. Y bueno, este me sirve. Confiamos en ti y todos depositamos nuestra confianza en ti, Yuki. Ay, no, no me digas eso. Me va a sentir peor. Tenemos que estar Yuki y vamos a ver cuánto consigue. Al parecer es una jugadora profesional de este juego. Atención. Uy, no. Pero. No. No. Estar Yuki, no. El puntaje era 19. A ver, 19. 119. 119. Y este señor es bueno haciendo un humor muy raro. ¿Por qué locochón es tan raro, chicos? ¿Y por qué? No entiendo nada. ¿Cómo le hacen PSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPSPS Obviamente, vengo a proponerte el mismo reto que la última vez Pero esta vez por 10.000 bits Entonces debemos ser Es que tienes un muy mal timing Debido a que el rap ¿Por qué de repente ahora hay 9.200 likes? Chicos, basta Me dan el video, distraiganse Miren, miren qué bonito el video Miren, hay un hombre con rap Y miren, miren, miren Anda si quieres, te esperamos ¿Me esperas? ¿Seguro? Sí, sí Dale, ya regresó, chat, ya vengo ya ¿Qué onda, chat? Eh, nada, capitán gatundo a la red ¿Estás ahí, locochón? Ya estoy, ya estoy Ok, entonces, debemos llegar a locochón Como iba diciendo Ya he hecho este reto antes En el Retando Streamers Y de hecho, me gustó tanto ponerle este reto Que dije, bueno, vamos a hacerlo otra vez ¿Quién tiene la culebra más grande que yo? A ver ¿Qué le pasa? A ver, este es como el Friday Night Funk No es tan complicado si le hagas el truquito, ¿verdad? Muy buenas tardes Este Kaito Kid Dice Ay, vine a agradecer a Hidox y a Kaito Kid Ay, que educado, muchas gracias No hay encuesta, voten a Raccoon Oye Oye Perdió ¿O no? ¡No! No me la conté A ver, yo nunca jugué de esto Ni de niño Madre, ¿cuál fue tu récord? 119 Bueno, me faltaba la mitad Este fue locochón Vamos con el siguiente streamer Zane Vamos a preguntarle si es que acepta Gracias Capitán Gato Por tus 300 bits, amigos Te animas a ir Oigan, esto Me da un poco de vergüenza preguntar Ya que somos más de 2000 personas De modo Hugo Pero Debo hacerlo y pasar humillación Zane ¿Es la persona que creo que es? ¿Es ese youtuber que creo que es? ¿O es otra persona? ¿Se acuerdan que les dije que yo no recuerdo rostros bien? Y me confundo con la gente, ¿no? ¿O es otra persona? ¿O quería crear multicuentas de Twitter para llegar a 10k de likes? Es Andy Ay, gracias al cielo Es Andy Ay, gracias al cielo Les juro que yo estaba bien confundida Les juro, es que dije Estoy reconociendo bien la cara ¿O es otra persona? Es Andy Insane Ay, se llamará Zane Se cambió el nombre Sí sé que es Perón De hecho lo sigo desde hace muchos años No me equivoco Oh, bien, 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 bien Bien, bien, bien Me alegro mucho verlo Ay, Dios Para mí es un récord haberlo reconocido, ¿eh? Es para mí muy importante este momento Porque de verdad No suelo recordar rostros De verdad, se los juro Y me ha costado, ¿eh? Ay, qué bueno No pasé vergüenza Ok, ok Ay, Dios Ya estuvo ¿Ves el snake este de slither.io? No te preocupes, hermano, ¿eh? Estás acá con el mejor Busca snake en Google No te puedo decir mi puntaje 10.000, ¿eh? Sí, 10k, 10k de una ¿Qué es esto? Nunca he jugado esta mierda ¿Esto? Ni cagando es esto, amigo Puedes dar un intento de prueba Ah, va, va Puedo dar un intento Este juego, ¿eh? A ver, es con flechitas Tengo un intento, ¿eh? Ahora es un tryhard, ¿no? No sé qué tan bueno sea ir jugando Dejen de ir a Twitter Este es mi primer intento, chicos Ahí ya vamos Ahí ya vamos viendo cómo es La mecánica Ahora sí lo voy a hacer bien Oye, Capitán Gato Dime cuántas manzanas Te has comido, por favor Y ahora sí, ¿eh? Tú tranquilo, yo venoso, amigo Tenemos acá a Zayn Youtuber peruano Tenemos el gameplay Supremo Es la más difícil del mapa Oh, my God, supremo Encima le ponen la bolita Cabo, amigo Legitina Ok, ok, ok Ya perdí, amigo Man, me ha tocado La manzana más difícil No mames No No me puedo creer No me jodas Ok, que lo compartamos Listo, fácil Lo tengo controlado Listo No Capitán Gato, que tu récord sea 100 Me corto el huevo Tranquilo, amigo Estoy súper tryhard, amigo La leyenda del gaming peruano En vivo y en directo No, no digo 42, amigo, ya Págame, por favor Dime que no Dime que ya lo hayas hecho Sí, tú y sí Espera, espera No, amigo Mira, nada mal para mi segundo intento Nada mal Nada mal Y me divertí Muchas gracias, Mr. Capitán Gato Está bien, ¿no? Esta es la segunda vez que juego este juego No sabía que existía Pero es literío Ahí sí, ¿ah? Ahí sí Vamos con Duxo Es que Duxo es traga Ay, Duxo Duxo sí lo va a conseguir Vamos con Duxo entonces Vamos a pasar salió Te voy a decir en llamada Siento que me voy a pedir un nicho Pero me cae muy bien No, no te voy a pedir un nicho Enfermo No solamente hago eso Enfermo ¿Qué dices? ¿Conoces qué es Snake? O sea, es una serpiente en inglés Pero tipo Eres el juego de Snake Si haces más puntos que yo Te doy 10.000 bits Ay, ay, ay Digo, se tomó Ok, ok, ok Ay, pero ¿Cómo se juega? ¿Cómo se juega? Va, dale, dale Lo intento de prueba Ok, este es como el del juego de celular antiguo En el que va creciendo Y no me tengo que comer la cola, ¿no? Ajá Oh, amigo Yo me la revisé en mi Nokia Con esto, ¿eh? Bueno, no era mío Es que, ¿qué acabo de decirle? Es que es un viciado No valía la pena venir Va, va, va Se va a gastar la plata Ya me morí, bro Ya me morí No puede Este ya es el que vale Sí, ese es el que vale No te puedo decir Yo estoy en un grupo de tuver Les digo que dejen sus likes en Twitter No voy a hablar, chat A la mierda ¿Por qué, Pepe? ¿Por qué, Pepe? Por favor, no me quiero vestir en la cachana Y encima No, ¿cómo que ya son nueve? ¿Cómo que ya son nueve mil trescientos treinta y cuatro me gustas? ¿Cómo que ya son nueve mil trescientos treinta y cuatro me gustas? Psicópatas, psicópatas, enfermos No Ok, soy un estúpido No, voy a llorar, chat En definitiva Hoy ganó el gaming Ok, tenemos por acá a Mr. Phillip Un youtuber que colaboró bastante con Lisa Sinfonía Vamos a entrar en el igual Gracias por los vitrazos Me gustaría intentarlo, amiguito Me gustaría Puedes quitar la música Creo que no debía usar A ver Vamos acá a Mr. Phillip Va a intentar el reto Vamos a ver si lo consigue Amasalita Perfecto Tres Cuidado, con cuidadito Oh Si sabe, pero no sé si lo suficiente No 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 Yo soy un hueón Cuántos intentos tengo Yo no hay más Ah, muy bien GG Mr. Phillip Dabas y caballeros Seguimos con el último streamer Ok, las personas me han estado pidiendo que se le diga Revers La tenemos acá Vamos a ver si es que lo logra Ahí va la ganación Bueno, no tenía las alertas activadas Por lo que no salió nada Pero no Estoy dando streamers para que se superen mi récord de Snake Oye, Capitán Gato El otro día me pediste que te dijera Oni-chan El otro día me pediste que me encuera Chale, apenas voy llegando al stream y lo primero que escucho es psicopatas ¿Por qué? Porque quieren que me disfrace de la cachona No quiero Ya van a llegar a 10.000 likes Raccoon está sufriendo tanto internamente como mentalmente ¿Cómo que 9.351, amigos? ¿Cómo? ¿Qué está pasando en Twitter? Fue fuera de cámaras ¿Cómo? Pero sí, obviamente ¿Cuál es tu pinche récord? Solo es el mayor puntaje que puedas Ok, vamos con Revers Vamos a ver qué puntaje hace Tengo que superar su récord Ya falta poco para Raccochona Qué hijos de... Me la pusieron muy difícil ¿Cuál es tu récord? Porque si tu récord es como 4.500 Pues no lo voy a hacer ¡Oh! ¡Efe! El récord era 119 Gigi Revers Un saludo para el video ¡Se quedaba jugando! Esto ya es por logro personal Este fue Revers Y este fue el video Apoyen esta dinámica Para que hacemos una parte 2 Mi nombre es Capital Gato ¡Chao! Maravilloso video La verdad Maravilloso video Me ha encantado Oigan ¿Tienen curiosidad de ver cómo juego Snake? Me da curiosidad ¿Quieren que lo intentemos?